Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando me estéis viendo. Hoy estamos aquí de nuevo en D-Rally. Toca el mejor tramo de Grecia. Voy a seguir haciendo la serie de este es el mejor tramo de D-Rally. Porque voy a pillar un tramo bueno de cada rally. En este rally de Grecia no tengo claro cuál pillar, porque hay dos muy buenos. Uno es este, Furqueta Curva, y el otro es este, Ampelonas Ormi. Voy a hacer un intento rápido en los dos. Voy a ir con el Citroën C4 de rally, que tengo un setup hecho. Ahora mismo estoy sin calentar, no tengo ni los guantes puestos, porque literalmente los acabo de lavar. Están aquí grises, van a acabar negros, al final del vídeo lo veréis. Voy a tener un intento fuerte en cada tramo. Y os dejo las repeticiones de fuera, seguramente de Ampelonas Ormi. También os voy a dejar por aquí el setup, que lo tengo... Aquí lo tenéis. Alineación, frenos, diferencial, las marchas, amortiguación y los muelles. Neumáticos blandos, me pongo los grados de giro bajado. Estoy ojeando a ver cómo puedo grabarme desde otro ángulo, para que se vea mejor lo que es el volante y la palanca a la hora de grabar vídeos de rally, porque quedan muy bien. No sé, pille algún ángulo por ahí que sea bien... No sé, ya veréis. Y bueno, voy a tirar un intento fuerte y después intentaré bajarlo más. Estoy bastante verde, porque eso, no, no he calentado. A ver cómo sale esto. Se quedan muy bastante lejos del mejor tipo, pero bueno. Esta primera curva izquierda 3. Ahí tenéis que ir de todas las piernas a la salida. Aquí hay transferencia de peso. Aquí ya es muy cerrada. Y a tope. Creo yo que os voy a dejar con los dos tramos intentos fuertes. Y intento mejorar el tramo de Amperon Asorby. Este ya tengo un buen tiempo. ¡Oh, como muy largo! Ahí hay que levantar un poquito. Aquí también hay que hacer un poco de transferencia de peso o tirada de freno a mano. Depende de cómo encares ahí. Por cierto, mira cómo se ve el humo ahí. La tierra levanta. Bueno, esta bajada. Cuidado con esta de aquí. En este saltito. Disculpe hacia afuera. Bueno, pues ahora lo vi 4 décimas peor que mi tiempo. Muy bien. Esta derecha 5 tiene cuidado. Que casi mira, casi me mato. Aquí esta también muchísimo cuidado. Es la curva magia hija de su madre de todo el tramo, diría yo. Junto con esta. Que te engaña muchísimo. Y esto a fondo, con el saltito por dentro. A fondo, a fondo. Y la zona de horquilla. Empezamos. Bloquea mucho la rueda. Pero ha salido bien. Opa, que corto la marcha. Aquí antes del segundo salto hay que frenar. A la derecha de mano y para adentro. Me ha quedado muy bien, ¿eh? Esto se verá muy bien desde fuera. Ahí en el bachecito ese, donde hay que frenar, mide un poquito largo. No me ha acordado de la referencia. Que es algo que voy a llegar. Aquí antes del segundo salto otra vez. Y aquí, en esta de aquí. ¿En esta vez? No, en la siguiente. Vale, creen que ya habían terminado ya las horquillas. Ahí otra vez después del salto. La referencia para frenar de las horquillas está bastante clara. Son fáciles de pillar. Aquí otra vez. Con el bachecito. Tener cuidado que escupen mucho hacia afuera y se cierra encima. Esta derecha cuatro. Hay que darse pegadito a la derecha. Porque esta de aquí es muy importante salir con velocidad. Y encara bien estas dos. Opa. Opa. No, no pasa nada. 360 con el muro. Porque hay que encarar esos dos bien. Porque todas estas zonas son a fondo. Hasta aquí. Hasta esta izquierda cuatro. Hay que frenar para quedarse a la izquierda. A dos ruedas. Claro que sí. Y ya creo que es hasta arriba y a fondo. Bueno, eso no hay que hacerlo, pero ahí tenéis el tramo. Espero que os haya gustado. Está bastante chulo, la verdad. Me he matado mucho. A ver, el primer intento que me tiro es sin calentar y sin nada. Que acabo de llegar de la universidad. Me he comido literalmente un helado. Y aquí estoy. Gordito y al rally. Y ahí tiene mi autointento. A ver si por casualidad me lo bajo ahora que estoy más calentillo. Estaba a dos segunditos. Y a ver qué sale. O ahora os dejaré... No sé si os dejaré con el mejor intento. O pasaré directamente a... A Perón Asormi. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Sigue a la izquierda. 60. Izquierda 3. Matajes 30. 3, izquierda 6. Muy bien esa curva. Muy largo. Sigue a la izquierda. 60. Derecha 6. Sigue a la izquierda. Sobre rasante. Puesto a fondo. Fácil. A la izquierda 6. Muy larga. Cierre. Hay que levantar un poquito. Quedarse bien pegado al interior. Ahora no he levantado. 100. Sobre rasante. Entra muy fuerte la curva. No sé si se habrá perdido el tiempo. La verdad. Derecha 6. Sobre rasante. 30. Adentro para dentro. Tiene que levantar porque lo perdería. Como me lo ha jugado ahí en el salto. Por lo estrecho que es. No, 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 no Casi, casi me voy de la mierda Ahora es horquilla Segunda bien Estoy bajando el tiempo, eh A ver si no lo ha liado aquí al final del tramo Ah, he parado en la salida Bien, tengo que rotarlo raro La encarafatada Buena rotación, aunque he frenado pronto O sea que tirarle pronto al acerreador Y me quedo parado en la salida Puedo largo Venga, va, tira, tira, tira A la derecha Levanto un poquito aquí Tira, venga, vamos Este intento mucho mejor que la anterior Tenéis mucho cuidado ahí, eh Y ya está Y a ver todo esto a fondo Desde la derecha 2 hacia arriba Todo a fondo A fondo, a fondo, a fondo A fondo, a fondo Va, va, va 42-2 He bajado un segundo y medio, eh No sé cuánto ha sido el récord Pero me habré quedado cerquita 6 segundos, vale, está bien Chuchanga Bueno, ahora Ampelona Sormi Esa sección inicial enrevesada Me gusta muchísimo El final Tiene varias curvas en apoyo Que están muy chulas Y hay un par de curvas intermedias Que son bastante redonditas Que no me gustan Es el único perro que tiene el tramo Pero es que Me gusta muchísimo Es el primero que me aprendí de Grecia Y está entre este y el Y el Furqueta curva, eh Los dos son muy buenos tramos Le voy a poner un setup otra vez de nuevo Neumático blando Y para adentro Este es mi récord Que creo que te he quitado el fantasma Exactamente Me lo he quitado En el otro tramo Bajé mi récord Y a ver en este Si me atrevo de primera Hay que empezar Teniendo cuidado con esta bajada La primera horquilla Es increíble la frenada Que hay que hacer ahí Cómo regular el freno Que no se te vaya Hay que darse la derecha Para coger el saltito bien Recto Para que te recoloques Después te salta otra vez Frenas Un poquito largo Ah, mala salida Esta derecha 4 hay que levantar Más de lo que se parece Se cierra Tienes el muro muy cerca Ahora viene la izquierda Derecha 3 Toda seguida Aquí tiene buena salida Porque viene una de izquierda 4 Que es a fondo ahora Pero nada, aquí Ahora que Cogéis la izquierda 4 Ya deberéis estar frenando Lo he pillado fatal Porque he mordido demasiado La hierba Pero eso Esta horquilla Engaña más de lo que parece Pero la tienes que pillar por dentro Y la he pillado fatal ahora mismo Tienes que morder el interior Esta derecha 5 engaña muchísimo Esta es de doble vértice Boom Y... No pasa nada No pasa nada Tiramos para la cara Tiro de un teto rápido Esta derecha 2 hay que morderla bastante Parece que no Pero mal que morderla Muchísimo cuidado con las piedras Es que la zona enrevesada Está muy chula Porque la pillas todas Se queda entera Aquí hay que pegarse mucho Al busto interior Ah, largo Para el coche Voy incómodo en el coche Se va más cómodo en el otro lado Viene la zona Viene la zona de saltitos Que hay que cogerlos por aquí dentro Porque son a fondo Esta derecha 4 hay que tener mucho cuidado Que es en bajada Y esta derecha 2 igual La derecha 3 que parece Cerrar No es cerrar Es casi a fondo Y que levanta un poquito La curva donde hay que frenar es aquí Pegadito al interior Que hay espacio dentro Esta curva Muchísimo cuidado Que frenar prontísimo Porque el pulso hacia afuera Aquí podéis morder un poco A la entrada de curva El resto no Porque hay cartel y baches Y perdéis tracción Aquí también Pero sin morder Podéis tirar pronto a la curva Estas dos rápidas Hay que tener cuidado De no irse a muy largo Porque viene esta curva ahora Que es increíble Lo complicado que es de pillar bien Te tiras en primera Con freno de mano Y el coche se sigue yendo hacia afuera Aquí podéis morder Pero aquí donde están los carteles Eso Para quedaros al interior bien Esta derecha 3 que es normalita No hay que no hay mucho que hacer A fondo Cuidadito con esta parte de aquí Que acabo de pisar Y esta aquí que levanta Porque os coméis bastante fácil eso Y pasa lo que acabo de pasar Así que eso Voy a tirarme un intento Uy mira Me ha dejado 30 segundos de sanción Y me ha dejado A un segundito de la meta Viene, mira, mira Pof Que final de tramo Más increíble Bueno Voy a tirarme un intento fuerte Y os lo dejo por aquí Junto a la repetición ¿Vale? Ya seguí comentando Un par de cosillas Que me den que no por ahí O cualquier cosa que vea yo De hecho mejor esto He hecho mejor otro y tal 5, 4, 3, 2, 1 Dale Izquierda 6 Se abre larga Y al centro Se ve rasante Se cierra Se ve la bajada bien Rasante para derecha 6 Frena 80 Derecha 5 50 No se ve horquilla cerrada La derecha Para izquierda 5 Se abre Se abre larga 30 Izquierda 6 No atajes derecha 6 Frena 60 No se ve horquilla cerrada A la izquierda Y derecha 6 Muy buena horquilla Se cierra Su resalto Ojos Intenta Derecha 3 Se cierra Para izquierda Frenado mucho Derecha 3 Se abre 50 Frena izquierda 5 Larga Se cierra 4 30 No se ve horquilla A la derecha 60 No se ve horquilla No se ve horquilla A la izquierda Un poco lenta Un poco lenta Mirad, ahí me ha pasado lo de que pisaba un pronto el acelerador y el coche se ha querido tirar para lenta Se cierra Y ojo Izquierda 3 Se cierra sobre cadern Y derecha 6 Sobre el rasante Llega con esta Y derecha 2 Se estrecha Y giro Izquierda 3 Y derecha 2 Se cierra sobre el rasante Ah, mide un poco largo Hay que morder ahí Y izquierda 4 Y derecha 5 Sobre el rasante Izquierda 6 En el fondo Muy buena salida de curva Llegando el tiempo Que ya tenía No, no voy a ir largo Se cierra Y frena 50 Se cierra Un poco lento ahí Ajá, me quedo como un parón en el interior Quedo con esto Para la derecha 2 Sobre el rasante Se cierra Para la izquierda 6 Se abre sobre el rasante Larga Y se sienta la puesta arriba Y la derecha 2 Larga Sobre el rasante Se cierra Para la izquierda 6 Sobre el rasante Y derecha 6 Y se cierra Se cierra hasta el duro Por Dios Creo que ya se terminaba Y todavía había quedado Perfecto Me ha gustado Por correr ya mitad de curva Lo había perdido detrás He perdido ahí bastante tiempo Yo levantar no me lo había jugado De mente Entra, entra, entra 3-1 Baja el tiempo Bueno, voy a dejar con la repetición Y espero que os haya gustado Los dos tramitos Uy, bajó bastante, eh 3 segundos Hostia A ver cuánto estoy del récord Que me pico Y me lo planteo, eh 5 segundos Pero eso Espero que os haya gustado Suscribiros si es así Dentro de nada Más rallies Seguramente el siguiente que traiga Sea el de Estados Unidos Que ese también Tengo ganitas de darle Y nada Un saludo gente Os dejo la repetición De este tramo, ¿vale? Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no.